Acercándose, el peligro viene ya Y para llorar, no es el tiempo ahora Siento subir más y más la pena final Los héroes de la historia seremos La vida, tu sueño, hoy será Listo estoy para poder ver la victoria que vive Juega niño, el poder nuestro es Hoy seremos Dragon Ball Z Procura llegar al final y luchar con balón De los campos, deja las flores crecer feliz Te convertirás en un gran rival Aventuras podrás disfrutar Bella niña, hoy, sin temor El poder nuestro es Y seremos para siempre Dragon Ball Z Hace tiempo y los recuerdos se van alejando ya Ángeles fuimos y desde el cielo Semillas dimos de amor La tristeza de este mundo se borró Y viendo el cielo azul La amistad y el amor siempre brillaron Hoy también lo harán Mis alas no tengo Desaparecieron ya Pero conmigo tengo aún el poder En tu pupila El arco iris se reflejó El amor florece en tu corazón Sigue teniendo fe y esperanza En que el mañana va a cambiar Este desierto se transformará Paraíso es lo que poco será Abre tu corazón La magia y el amor Son verdad Tu sonrisa tan desplandeciente A mi corazón Te ha encantado Ven, toma mi mano Para unirme esta Felicia oscuridad En el instante En el instante en que te volví a encontrar Mi mente trajo a mí el hermoso lugar Que cuando era aquí Fue tan valioso para mí Quiero saber Si acaso tú conmigo quieres bailar Si me das tu mano Te llevaré Por un camino Cubierto de luz Y oscuridad Tal vez sigas pensando En él No puedo yo saberlo Pero sé Yo entiendo Que amor necesitas tú Y el valor para pelear En ti No hallarás Mi corazón Encantado Unidad Por el polvo de esperanza Y magia Del universo Que condiciona Todos Todos Ser Voy a amarte Para toda la vida No me importa Si no te interese Ven, tomar mi mano Para unirme esta